Sí, nosotros estábamos trabajando en jornada extendida, teníamos que hacer un taller. Y bueno, mi propuesta junto a otra docente, Paula Álvarez de Quinto A, era realizar una huerta en la escuela. Bueno, lo habíamos planteado con la directora y bueno, ella nos propuso de que con los niños busquemos un sector apto para poder hacerla la huerta. Lo buscamos y encontramos este sector que es atrás del Zoom, es amplio, entonces buscamos el plano de la escuela. Hicimos un trabajo bastante duro, pero muy lindo porque aprendieron bastante los chicos. Bueno, vimos esto apto, los chicos vieron, esto era algo plano, sí, a donde había raíces del árbol que está junto a la huerta. Ellos removieron mucho, colaboraron mucho los padres también porque ellos nos ayudaron con las herramientas, sí, porque usamos todas las áreas acá. No solamente tecnología, ciencias naturales, sino también matemáticas, la creación de planos, porque ellos hicieron planos, midieron para hacer los surcos, porque ellos tenían que crear surcos para poder recién empezar a poner la semilla. Y también fuimos a invitar a los otros tipos de especialistas, por ejemplo, vino el agrónomo Héctor Díaz, del INTA, sí. Él vino, les dio una charla, aprendieron bastante con él y bueno, les enseñó cómo poner la semilla y qué tipos de semilla vamos a poner en el invierno. Bueno, ellos hicieron, está dando su fruto desde marzo, comenzaron con la semilla, en abril ya comenzó a dar su fruto. En realidad teníamos miedo por el invierno porque todavía no siguen colaborando las familias, sí. Por ejemplo, ahora en las vacaciones tenían la responsabilidad cada familia de venir porque seguía abierta la escuela, los ordenanzas se encontraban acá trabajando, entonces se ponían de acuerdo las familias en venir a seguir regando, a usar las herramientas, sí. Porque, bueno, tenemos ahora una sola manguera, un solo caño, sí, entonces se nos dificulta y los chicos cargan el agua en los baldes. Habíamos creado también regaderas, todo con material reciclable. Con los bidones hicimos las regaderas, bueno, las escobas hicimos con las botellas descartables y bueno, seguimos usando otro tipo de materiales, por ejemplo, la bolsa de arpillera también las habíamos usado para cubrir las plantitas que ya crecieron del frío, más que nada. Los niños hacen mejores trabajos que los adultos, las manos de los niños hacen crecer rápido las plantas, es lo que les dijo el agrónomo, y es así, comprobado que sí, que ellos tienen mejores manos que nosotros, no solamente lo pusieron acá, también el agrónomo les dio semillitas para que lo hagan las huertas en sus casas y están creciendo, ellos traen fotos donde va creciendo y después van a removerlo para que lo traigan a la huerta de acá de la escuela. También están involucrados otros tipos de talleres para que lo trabajen acá, por ejemplo, para relucir la huerta, van a poner otros tipos de plantas, sí, a la vuelta de la huerta, y también piedras pintadas, trabajado por los niños de otros grados, y bueno, involucrar a toda la comunidad educativa en esta huerta. Entonces, creemos que no solamente va a ser este año, sino va a durar todos los años que se pueda trabajar. Bueno, nosotros les habíamos pedido a los ordenanzas que mientras ellos iban cocinando todas las cáscaras que se la pueda utilizar en la huerta, ellos mismos me las puedan tirar acá, así los niños van removiendo junto a las tierras, hojas resecas que tiran el árbol, porque tuvimos otoño, entonces todo eso habíamos usado para que ellos mismos crean el compost, y eso es lo que hacen, y esa es la tierra que nosotros estamos usando para cada surco de las plantitas. La única dificultad que creen que ustedes están teniendo por ahora tiene que ver con acercar el agua solamente hasta este lugar, ¿creen que se puede trabajar en ese sentido, o por ahora creen que con la manguera es suficiente? ¿Cómo van a hacer? La directora no está solucionando, quieren traer más materiales, por ejemplo, hay una docente que está a cargo de otro tipo de taller, que también está trabajando para materiales de la escuela, ahora ella, por ejemplo, junto a sus alumnos compró mangueras, compró un zapito para que corra bien el agua, entonces, rastrillos, entonces es como que todos nos colaboramos para que esto se crezca, más que nada esta huerta y sea más grande, y bueno, en el verano poner otro tipo de plantas acá, que sabemos que ahí es donde más van a crecer las plantitas.